Maquinaria agrícola, automoción o servicios son solo algunos de los sectores presentes en la Feria de Muestras de Almazán de este año. Vamos a conocer las novedades que ha traído en este 2019 y vamos a comenzar por este pabellón, el dedicado al sector de la madera y del mueble. Bueno, novedades este año con respecto al mundo del mueble, por ejemplo, las trae SM Decor. Estamos con Rocío Muñoz, que es una de sus responsables. ¿Qué tal? Hola, muy buenos días. Muy bien. Empezando la feria. ¿Qué tal se os presenta la feria este año? Pues yo confío en que bien. Además, parece que va a ser un fin de semana soleado, así que los clientes y visitantes se supone que se animen a venir a vernos y a dar una vueltecita. Cuéntanos qué habéis traído vosotros como novedad este año. Mira, pues por ejemplo, este año hemos traído una habitación juvenil, que la verdad que nos están preguntando muchos clientes sobre ello. Y además también decir que hemos solicitado el poder acceder al cheque bebé, que también es muy interesante, que nos está preguntando la gente para poder utilizar el dinero que les dan en la nueva habitación infantil. En este caso, ¿cómo es el modelo de habitación que habéis traído? Imagino que sepa modificar, que cada cliente pueda adaptar el espacio de su casa a cada mueble. Se puede adaptar, se puede adaptar también los colores. Hemos traído un armario rinconero, que cabe, si queréis lo podemos enseñar. El armario rinconero, que si queréis podemos ver el interior para que veáis que es muy amplio, que se puede aprovechar muy bien para meter ropa, juguetes. También la cama block, que es de las que mejor se venden, porque en el mismo espacio nos permite tener dos camas y también cajones, que siempre vienen bien en una habitación infantil. Y además este tipo de muebles, igual que el armario rinconero, te permite tener espacio, ahorrar en espacio. Que en todas las casas, pues viene muy bien. Para el resto de estancias de una casa, ¿qué habéis traído? Pues tenemos dos dormitorios de matrimonio, completamente diferentes, ahora los podéis ver. Tenemos también un canapé, que los canapés junto con los colchones, la verdad que es de lo que más estamos vendiendo actualmente. Son colchones también fabricados en España, muy cómodos y también salen muy bien de precio. Entonces la gente ya nos empieza a conocer, recomienda a sus familiares, amigos y la verdad que estamos contentos. Y por último tenemos también un salón, un salón con un comedor, con una mesa que también está gustando mucho y un sofá. ¿Y qué facilidades dais vosotros a los clientes desde SMDecor para que se animen y se decidan por vuestro mobiliario? Pues tenemos ahora, sobre todo, facilidades económicas, que tenemos una promoción a pagar a 24 meses sin intereses, con lo cual está muy bien y viene siempre bien. Pues muchísimas gracias Rocío por enseñarnos vuestras propuestas y nosotros vamos a seguir dando un paseíto por aquí, por la Feria de Almazán. Resinos Naturales también ha querido hacer acto de presencia este año en la Feria. ¿Qué tal? Conchi, ¿cómo estáis? Hola, buenos días. Sí, como todos los años participamos y colaboramos con la Feria, ponemos un stand. ¿Qué habéis traído este año? Básicamente nosotros todos los años traemos resina, pero este año lo que hemos hecho es traer, para que la gente pudiera ver, en lugar de tanta herramienta, un sistema de microdestilación. Nosotros cuando la resina llega a planta, hacemos una destilación a lo grande de toneladas, pero en laboratorio se hace siempre una micro, que es donde se analiza la de resina. Entonces hemos traído una muestra de lo que es. ¿Cómo se hace? ¿Cómo funciona esta microdestilación? Esto es resina ya de esta campaña. Una vez que la limpiamos, que le quitamos las impurezas, se pasa a llamar miera. Entonces esto sería como una especie de pequeño alambique, se le aplicaría calor para separar las partes de la resina. Poder conseguir la parte sólida, que es la colofonia, que son esas moneditas que veis ahí, eso es la parte sólida. La parte líquida, que es el aguarrás, y los restos que serían el agua. Entonces ves, tenemos la parte donde calentaríamos, por aquí saldría el vapor, y luego tenemos las tres salidas de los productos. Uno en el que estaría la colofonia, otro saldría el agua y otro en el que nos quedaría el aguarrás. Entonces, el aguarrás lo que hacemos es evaporarlo con el calor y luego lo pasaríamos con un sistema de frío para hacerlo que condensara, para que precipitara. Qué interesante. Y luego con todos estos materiales, por así decirlo, que conseguís, el aguarrás y demás, ¿qué hacéis con ellos? Pues mira, con la colofonia tenemos una segunda transformación, que lo que hacemos es pegamento. Esto es pegamento industrial, estas perlitas que tenéis ahí es pegamento. Con la colofonia también hacemos, por ejemplo, ceras de depilar. Y con el aguarrás lo que hacemos es establecer un sistema de rectificación y lo descomponemos en los productos que son el alfa, el betapireno y un resto de pesados. Estos dos productos son la base de cualquier cosmética de perfumería. Cualquier perfume es el fijador de los aromas, de jabones, de perfumes, detergentes, cualquier cosa que tú quieras fijar un aroma necesitas ese producto. Y quedaría otra parte, que son los pesados, que es una especie de gasoil, ¿vale? Que es lo que saldría del aguarrás, aparte del aguarrás puro como disolvente, que se vende también como tal. Entonces es lo que hacemos. Destilamos la base, lo inicial, y hacemos una segunda transformación de parte de los productos. Pues Concha y Martínez, muchísimas gracias. A vosotros. Y que paséis buena feria. La maquinaria agrícola tampoco podía faltar, más allá de las dificultades que entraña, ¿no? Traer toda esta gama de productos. César, ¿cómo estáis? Sí, bueno, pues cuesta montarlo, cuesta ponerlo, pero bueno, una vez está montado nos olvidamos de lo que ha costado y ya disfrutamos de la feria. Que va a ser un fin de semana cálido, aprovechamos, va a haber mucha gente, porque el día de hoy hay buena temperatura, no va a haber lluvias, lo que invita a todo el mundo a salir de casa. Fin de semana y buen tiempo, pues hoy aprovechamos el evento de la feria. ¿Qué habéis traído vosotros este año como novedad? Bueno, pues nosotros traemos todos los años lo que es implementos de suelo, de maquinaria agrícola, movimiento de tierra, de siembra, pulverización. También traemos tractores, toda la gama que tiene el grupo CNH, concretamente CASE. Y la novedad, pues son unos tractores que se llaman de nombre Optum, que son de 250, 270 y 300 caballos. Que es una novedad tecnológica que han sacado, es un gran avance tecnológico que han sacado para la agricultura, para sacar un mayor rendimiento. ¿Qué es lo que permite hacer estos tractores, por ejemplo, a un agricultor que sin él no podría hacer? ¿Qué le permite? Pues la maquinaria agrícola se mueve por la demanda del cliente. Hoy el cliente cada vez quiere hacer más cosas en menos tiempo, un trabajo de mayor producción, el que pueda disfrutar de un tiempo libre que todos hoy queremos y eso lleva a hacer máquinas cada vez más grandes y más complejas. ¿Qué facilidades dais vosotros desde vuestra empresa para aquel que quiera hacerse con uno de estos tractores, por ejemplo? Sí, pues hoy ha cambiado. Hoy el que quiere comprar un tractor pues tiene la virtud de que lo puede probar antes, lo puede tener en su casa, puede disfrutar del mismo tractor que va a comprar, ve cómo funciona, ve lo que gasta, ve la comodidad que tiene y luego a nivel financiero pues todas las marcas, incluida la nuestra, pues tenemos unas financiaciones al 0%, lo que facilitan la compra a plazos de una maquinaria pues tan cara. Es decir que dais un montón de facilidades, ¿no?, para conseguir. Intentamos facilitar para así conseguir las ventas, claro. ¿Qué características tienen estos tractores? Más allá de eso, de todos los avances que les permiten a los agricultores sacar adelante, ¿qué características tienen? Pues hoy pues realmente son como un gran turismo, tienen unas suspensiones similares a las de un turismo, en vez de tener un aire acondicionado tienen un climatizador como el de un turismo, los cristales van tintados en opción como el de un turismo, la caja de cambios son todas ya automáticas como en algunos turismos, ¿realmente es más cómodo que un turismo? Te voy a preguntar por precios, más o menos estimaciones, ¿cuánto puede llegar a costar uno de estos vehículos? Pues ahí es un precio muy variado, pero un tractor agrícola de unos 200 caballos para la agricultura puede oscilar de los 90.000 euros, lo más básico y sencillo, hasta lo que te quieras gastar realmente. Puedes completar y completar y completar y no se acaba. Pues César, muchísimas gracias por enseñarnos vuestros nuevos tractores. A vosotras, por la entrevista. Muchas gracias. Raúl García, que es el jefe de ventas en Agromecánica Soriana, nos estaba explicando fuera de cámara cómo es este tractor. El modelo concretamente es el 7724S de Messi y Ferguson, ¿no? Lo he aprendido, ¿has visto? Sí, ya lo he visto, ya lo he visto, muy bien. ¿Cómo estáis? Bien, aquí estamos en la feria, esperando a la gente, vaya. Cuéntanos cómo es este vehículo que tenéis aquí expuesto. Bueno, pues la verdad que este es un vehículo muy completo. Lleva, bueno, aparte de las suspensiones, que ya es algo obligatorio en un tractor de 240 caballos, lleva cambio continuo, lleva autoguiado, lleva algunas electrónicas, va muy equipado, sí, lleva un equipamiento muy completo. ¿Y eso qué le permite al agricultor que le quiera conseguir, por ejemplo? Bueno, pues al final lo que te permite es una capacidad de trabajo un poco más grande. O sea, lo que estamos consiguiendo con este equipamiento es que tengas más comodidad haciendo la misma labor y que además te permita hacer más labor o más cosas con menos esfuerzo. Y con menos tiempo también, ¿no? Que es muy importante, en menos tiempo. Sí, no hombre, al final los trabajos hay que hacerlos cuando se puede, no cuando se quiere. Y tienen que, pues eso, ganar de donde puedan, ganar tiempo. Raúl, ¿qué te parece si nos enseñas cómo es por dentro este tractor? Ah, sí, con mucho gusto. Vamos para adentro. Raúl, qué bien se está aquí dentro, en esta cabina, ¿eh? No, hombre, tenemos una cabina muy amplia y la verdad que bastante cómoda, sí. Explícanos qué tenemos aquí dentro. Tenemos dos pantallas, ¿no? ¿Qué es lo que nos permite controlar? Bueno, pues a ver, tenemos por un lado la pantalla que regula las funciones del tractor, que puedes programar electroválvulas, puedes programar gestiones y solo con un botón el tractor va a ir haciendo una función tras otra, depende de lo que hayas programado, todo automático. Y luego en la otra pantalla, esta sería la del autoguiado, aquí tendríamos para poder programar el autoguiado, o sea, ahí programaríamos los mandos, las medidas del apero, lo que queríamos, la línea que quisiéramos que hiciera el tractor y luego con simplemente darle a trabajar, el tractor ya cogería la línea y la seguiría durante el trabajo. O sea, la pantalla del autoguiado, que es muy sencilla, lleva también salida de vídeo, lleva isobus para poder colocar un apero y manejarlo desde la propia pantalla, o sea, es un equipo, además son muy sencillas de manejar, parece así el principio muy, que tienen muchas cosas, pero es muy fácil de utilizar, sí. Vamos, que estos tractores van prácticamente solos, por así decirlo. Hay que ir sentado en él para decirle cuando llega al final del campo que dé la vuelta, pero lo demás lo hace él solo. Bueno, Raúl, muchísimas gracias por subirnos aquí a vuestro tractor y nosotros nos vamos a quedar unos minutillos más conociendo más sobre la feria de Almazán. Aitor Marina, gerente de Marina Multimarca, nos estaba contando ahora todas las novedades sobre el mundo del motor, ¿no?, que habéis traído a la feria, ¿qué tal?, ¿cómo estáis? Buenos días, muy bien, bueno, nosotros siempre las novedades, siempre las traemos a la feria aquí en Stock, es una feria de muestras y al final a todo el mundo le gusta ver. Y llevamos unos 20 años viniendo aquí y esta es la 59 edición, nosotros somos fijos aquí. En 20 años imagino que hayáis visto cambiar mucho, ¿no?, el mercado del mundo del motor, ¿cómo lo veis ahora, por ejemplo?, que habéis traído. Nosotros siempre traemos un poquito más de media y alta gama, nosotros siempre nos dirigimos un poco más a ese público, un poco de media y alta gama y la verdad que muy bien, siempre se cerran operaciones, es verdad, como decimos que es una feria de muestras, pero también se hacen operaciones. Por ejemplo, si te parece, explícanos dentro de la alta gama un poco los modelos que se pueden disfrutar. Sí, pues mira, nosotros aquí en Stock ahora tenemos tres coches exclusivos, dos Ford Mustang, uno del 2007, otro del 2010 y un Porsche Carrera 911. Uno de los Mustang es edición limitada, solo hay 215 en Europa y el Carrera también, también es edición limitada, que es 167 en Europa. Dentro de Aitor, la gama media de vehículos que habéis traído, ¿qué es lo que más os piden los clientes o qué es lo más interesante o lo que más llama la atención? Nosotros en media gama tenemos coches desde 6-7.000 euros hasta 30.000, lo que más demanda la gente son coches a partir de 10-15, son los coches más comunes en vender. Además tenéis un stock que es muy interesante, cuéntanos qué características tiene vuestro stock. Aparte de ser un stock amplio, tenemos unas 30 unidades en stock más o menos, también damos muchas facilidades. Bueno, financiación, por supuesto, damos financiación muy a medida del cliente. Y aparte también, si el coche que el cliente está buscando no lo encuentra en nuestras instalaciones o en nuestro stock, lo buscamos. Además dais un servicio muy rápido, ¿no? Eso también nos caracteriza. Sí, la verdad que sí. Nosotros garantizamos que el coche lo localizamos en unos 7 días, 7 días máximo, y se hace la entrega en unos 15 días. Eso también es un atractivo para los clientes, se fijarán en eso también, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, eso es un punto positivo que a la gente le está gustando mucho. ¿Cómo ha cambiado vosotros que lleváis tantos años viniendo a la feria, esos 20 años más o menos, cómo ha cambiado la feria desde vuestro punto de vista? Bueno, al final, bueno, muchos años atrás, aquí no se hacía, en el campo de fútbol no se ponía nada, todo estaba en el paseo, pero luego es verdad que fue creciendo. También empezaron muebles, empezaron a venir los puestos del paseo, creció mucho también maquinaria y demás. Y ahora estamos en este punto, cuando mejor, la verdad, cuando mejor montada está yo creo que es ahora. Es un buen escaparate para vosotros, ¿pensáis? Sí, 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 por supuesto, no solo para el mazán, sino que mucha gente que viene a disfrutarla y a verla. Pues muchísimas gracias y que la disfrutéis vosotros también. Muchas gracias a vosotros. Paseando por la feria no podía faltar el alcalde, José Antonio, ¿qué tal? Bueno, pues el alcalde es difícil que falte de la feria, eh, da muchas vueltas, ha dado muchas vueltas durante 24 años. Yo empecé en el ayuntamiento, mi primera labor que tuve en el año 95 fue director de feria. La feria entonces ocupaba ni la décima parte de lo que es ahora. Entonces este alcalde ha dado muchas vueltas por el recinto ferial. Hemos tenido además recintos feriales diferentes. Un año estuvo aquí en el campo de fútbol del Almazán. Aquí metimos toda la maquinaria agrícola. Aprovechamos el año que se iba a levantar el campo que después se hizo nuevo. Estaba toda la maquinaria agrícola dentro del campo de fútbol. Después ya ampliamos el recinto en el que está ahora que tiene casi 40.000 metros solamente para la maquinaria agrícola. Tuvimos que cortar árboles de mucho porte que por otro lado ya estaban viejos y estaban algunos cayéndose. Y bueno, pues poco a poco hemos ido adquiriendo pabellones cubiertos. La carpa del ayuntamiento de Almazán también la compramos por 18 millones de pesetas en la primera legislatura entre el 95 y el 99. Después construimos el pabellón de madera y bueno, hoy podemos presumir de una feria creo que en condiciones con más de 3.000, en torno a 3.500 metros de pabellones cubiertos. Y en un recinto ferial que no lo hay en España, un recinto ferial en plena naturaleza con tanto árbol, con tanta hierba, tan bien cuidada a la orillita del río Duero, esto no existe, esto no existe en España. Es desde luego la feria de Almazán la más antigua de Castilla y León junto con la de la Irma. Las dos cumplen este año 59 años. El alcalde va a cumplir 60. Voy con la edición de la feria. Pero la más bonita de España sin lugar a dudas y de las más importantes de Castilla y León, pues estoy seguro que también. Yo creo que ya superamos a Lerma, incluso en los años que viene toda la maquinaria agrícola, que últimamente están viniendo cada dos, pues yo creo que está mucho mejor organizada que la de Lerma. La de Lerma la conozco también. En Lerma también tienen ya dificultades para que siga asistiendo la maquinaria agrícola. Y bueno, pues la corporación que esté a partir del 27 de mayo tiene que dejarse la piel para que la maquinaria agrícola siga estando en la feria de Almazán, porque fue el origen hace 59 años, era una feria de maquinaria agrícola. Hoy se ha convertido en una feria multisectorial, pero hay que dejarse la piel porque esto siga asistiendo, porque Almazán es la vía de las ferias en la provincia de Soria por el CBC. ¿Y cómo se puede luchar para precisamente eso, para que la maquinaria agrícola salve esas dificultades que tiene para instalarse en las ferias? ¿Cómo se puede trabajar eso? Bien, vienen ya desde hace muchos años. Como te digo, yo esta feria la conozco desde hace 24 años. Ya nos venían poniendo dificultades, nos venían poniendo trabas. Entonces consiguieron en la legislatura del 2007 al 2011 asistir nada más cada dos años el grueso de la maquinaria agrícola. Aquí la voz cantante la lleva los representantes en la provincia de Soria de estos fabricantes de maquinaria agrícola, que es ASEMA, la asociación que los representa a través de la Federación de Organizaciones Empresariales de Soria. Y bueno, pues consiguieron ya venir cada dos años. El año que no hay maquinaria agrícola en la feria más grande de España, que es la de Zaragoza, pues el año que no tocan Zaragoza viene en Almazán. Ahora están diciendo que dentro de dos años ya no quieren venir porque tienen dificultades, porque son muchos los gastos que les acarrea el tener que transportar toda esta maquinaria, los gastos de manutención que tienen mientras el montaje y los días de feria. Y lo entendemos, lo entendemos que tienen gastos. Y entonces pues hay que hablar con ellos. Ver si de alguna manera pudiéramos conseguir ayudas que teníamos hasta el 2011. Tuvimos ayudas por parte de la Dirección General de Comercio de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León. Esas ayudas desaparecieron en el 2012. Si nosotros como ayuntamiento pudiésemos tener esas ayudas, podríamos hablar con ellos de alguna manera, a ver si podríamos ayudarles en colaborar con esos gastos que tienen para que sigan asistiendo. Ellos tienen que entender también el esfuerzo que el ayuntamiento hace por mantener esta feria. El mayor coste económico lo tiene el ayuntamiento, montar todas estas infraestructuras, que la arboleda esté segadita, que esté limpia, son muchas horas de trabajo, montar todas las carpas una vez más, agradecérselo, porque sin el personal del ayuntamiento que tantas horas mete aquí, esta feria no sería posible. Pero bueno, si gozáramos de esas ayudas, podríamos hablar de colaborar con ellos para aminorar los gastos. Tienen que entender que en esta feria no se cobra, no se cobra a los expositores, ellos lo tienen todo el suelo que necesitan gratis, no cobramos a los visitantes, es la única feria de España en la que ni expositores ni visitantes pagan un céntimo. Y bueno, pues el esfuerzo yo creo que lo tienen que entender, el esfuerzo que hacemos los habitantes de Almazán, el ayuntamiento y como provincia de Soria, como mundo rural, pues yo creo que tienen que razonar y que tienen que hacer ese pequeño esfuerzo, aunque sea ayudándoles, vamos a ver de qué manera, para que esto siga existiendo con tanta maquinaria agrícola como hay este año y con tanto esplendor y con tantísima gente como va a pasar estos días. José Antonio, de cara al año que viene, 60 años, como antes decías, número redondo, ¿qué tenéis pensado? ¿O todavía es pronto? Bien, pues lo que tenemos pensado en primer lugar el 26 de mayo es ganar las elecciones, porque de otra manera habrá otra corporación, habrá otro director. Desde luego, si nosotros seguimos gobernando Almazán, pues seguiremos intentando potenciar esta feria. Tenemos obras previstas, hay que acondicionar todavía un poquito más el recinto frial. Este año nos faltaba presupuesto, hemos tenido que invertir muchísimo los dos últimos años en compra de moqueta nueva para todos los pabellones cubiertos. Tenemos que echar un poquito de hormigón en las entradas que ahora todavía están de cantos y al final los cantos se meten a los pabellones. Habría que hormigonar y acondicionar las entradas, sobre todo, de la carpa del mueble, acondicionar también la superficie por debajo de la otra carpa que tenemos de 200 metros cuadrados, que fundamentalmente esa la empleamos en la feria de caza, donde damos el premio Miguel Deliver, donde hacemos todas las conferencias, donde hace la asamblea anual la Asociación Nacional de Realas, ARRECAL, y bueno, pues hay cosas previstas. Hay que continuar también con el plan de la Arboreda, que tenemos un plan que ya se ha puesto en marcha de ir cortando los árboles más viejos, los que suponen un verdadero peligro. El viernes, cuando estábamos montando, se levantó muchísimo aire y hay árboles viejos, muy viejos, que tienen muchísimos años y de vez en cuando alguna rama se desprende. No podemos permitirnos que en plena feria o cualquier día del año que la gente está paseando se caiga una rama que, aunque sea una rama pequeña, a la altura que están, pues puede ocasionar daños personales y eso no nos lo podemos consentir. Por lo tanto, hay que continuar acondicionando todo el recinto ferial, sustituyendo los árboles más antiguos y los que más peligro tienen por otros nuevos. Pues José Antonio, te vamos a dejar y que sigas disfrutando de vuestra feria. Muchísimas gracias por atendernos. Pues muchísimas gracias a vosotros y al olorcillo de la vaca que hoy está aquí asando a Saja. Pues vamos a ver cómo va, porque esta tarde hay que comerse la vaca entera. Bueno, pues lo dejamos así, nosotros te dejamos que marches a disfrutar de la feria y terminamos así este reportaje deseando que la feria de Almazán continúe al menos otros 59 años más dinamizando la actividad del sector en la provincia de Soria. ¡Gracias! ¡Gracias!